Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor Ayúdame a vivir esta tristeza Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor Ayúdame a vivir esta tristeza Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor Ayúdame a vivir esta tristeza ¿Cómo olvidaré ¿Cómo olvidaré Tu mirada dulce con quien soñé? Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Ayúdame a vivir esta tristeza Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Ayúdame a olvidarte Como te necesito Corazón Serrano En esta noche oscura llevo el recuerdo Quiero romperlo todo pero no puedo Ay amor, ay amor Necesito tu calor y tu fernura Ay amor, ay amor Arráncame la magia de tus besos Solo por tu amor Seguirá latiendo mi corazón Ay amor, ay amor Necesito tu calor y tu ternura Ay amor, ay amor Arráncame la magia de tus besos Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor